Ustedes que recién va a tomar maculación a la reunión de poder macular y te dicen eso no es problema de nosotros es problema de todo el mundo pero si uno no va a que se queja aco no puede hacer monte un aco tiene que hacer solo, solo monte nadie hace monte no puede hacer monte porque es que estamos ganando yo mismo el día 28 el día 28 esta candela está aquí el 28 esta candela está aquí yo mismo lo pongo así no 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 no